Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. No es el trabajo lo que te cansa, son tus emociones. Tómate un momento para pensar en cómo te sientes al final de un agotador día de trabajo. ¿Te duelen los músculos? ¿Te duele la cabeza? ¿Te has quedado completamente sin energía? Ahora reflexiona sobre lo que has estado haciendo todo el día. ¿Su trabajo es físicamente exigente o pasa la mayor parte del tiempo sentado en un escritorio? Si su trabajo no implica trabajos forzados, es fácil atribuir el agotamiento laboral a la fatiga mental. Después de todo, tu cerebro piensa seriamente durante al menos 40 horas a la semana. Puede que le sorprenda saber que su cerebro puede funcionar tan eficazmente después de 12 horas como cuando se sienta en su escritorio con su primera taza de café. ¿Entonces, por qué te sientes cansado todo el tiempo? El influyente psiquiatra doctor A. A. Brill creía que los factores emocionales son la causa principal de la fatiga de los trabajadores de escritorio. La ansiedad y el no sentirse apreciado hacen que se Produzca tensión nerviosa. Y esa tensión es lo que te agota. Piensa en lo que te sucede físicamente cuando te sientes estresado en el trabajo. Podrías fruncir el ceño, forzar la vista y encorvar los hombros. Sin embargo, estas acciones no mejoran su desempeño. En cambio, desperdician tus preciosas reservas de energía, razón por la cual te sientes tan cansado al final del día. Afortunadamente, existe un antídoto, la relajación. Estar tenso es un hábito, uno malo, pero puedes optar por hacer de la relajación un hábito, incluso uno que practiques en el trabajo. La relajación efectiva comienza con los ojos. Nuestros ojos requieren una cantidad significativa de energía nerviosa de nuestro cuerpo. Es por eso que pueden sentirse tensos incluso si tiene una visión de 20-20. Adquiera el hábito de cerrar los ojos varias veces al día, y dedique un minuto entero en silencio a decirle a todos los músculos que controlan los ojos que los suelten. Lentamente, tus músculos empezarán a obedecer y la tensión desaparecerá. Una vez que los ojos estén relajados, puedes cambiar tu enfoque a otra parte del cuerpo, como la mandíbula o los hombros. Imagina tu cuerpo como un calcetín flexible. El autor Dale Carnegie incluso guardaba un viejo calcetín granate en su escritorio para recordar que debía relajarse. Estar cansado no significa que haya trabajado bien, sino que haya trabajado de manera ineficiente. Al final de cada día, evalúe su cansancio e identifique si fue el trabajo lo que lo agotó, o su forma de trabajar lo que lo hizo. En el próximo parpadeo, veremos más de cerca de dónde proviene toda esta fatiga y cómo combatirla. No confundas agotamiento con aburrimiento. Es viernes por la noche y estás en casa después de otra agotadora semana laboral. Te duele la espalda, te duele la cabeza. Todo lo que quieres hacer es irte a dormir. Pero luego tu amigo te llama, y te invita a ir a una discoteca. De inmediato, te animas, te cambias y sales a pasar una noche de diversión. Cuando llegas a casa a las 3 a... M. No estás cansado en absoluto, estás entusiasmado. Te preguntas de dónde viene toda esa energía. A menudo, es el aburrimiento lo que causa el cansancio, no el trabajo. En la década de 1930, el profesor de psicología Dr. Joseph F. Barmak hizo que un grupo de estudiantes se sometieran a exámenes que sabía que no les interesarían. Los estudiantes informaron que se sentían somnolientos, cansados e irritables. Algunos de ellos incluso tenían dolores de cabeza y malestar estomacal. Estos estudiantes no fingían estar enfermos. El aburrimiento reduce la presión arterial y el consumo de oxígeno, que es lo que causó los síntomas físicos de los estudiantes. Probablemente hayas experimentado una ráfaga de energía renovada al hacer algo que te emociona. Por eso, si te gusta una actividad que es físicamente exigente, como escalar montañas, puedes hacerla día tras día, incluso si te duelen los músculos. La euforia mental supera la fatiga física. El trabajo no es diferente. Si tu trabajo no te interesa, acabarás sintiéndote agotado. En teoría, puede que disfrutes de tu trabajo, pero las actividades fortuitas en la oficina, como lidiar con las interrupciones constantes, o resolver los problemas que han causado otros miembros del equipo, te impiden progresar. Es esa falta de progreso lo que te deja cansado y con un fuerte dolor de cabeza. Pero cuando eres productivo y estás en la zona, te inunda la energía. Si no disfrutas de tu trabajo, no significa que estés condenado a la fatiga eterna. Solo necesitas encontrar formas de generar interés en lo que haces, para poder aprovechar esa energía. Una Forma de hacerlo es plantearse un desafío. Por ejemplo, si normalmente pasa horas rellenando formularios de forma monótona, cuente cuántos formularios completa en una hora. Luego, intenta batir ese récord la próxima hora. La sensación de competencia hará que una tarea aburrida sea más interesante. A lo largo del día, redirija sus pensamientos a sentimientos positivos, como la felicidad, el coraje y la paz. Reflexionar sobre aquello por lo que estás agradecido te ayudará a cambiar tu estado de ánimo cuando el aburrimiento del trabajo te deprima. Cambia tu actitud hacia las críticas Cuando el rey Eduardo VIII era un príncipe adolescente, aprendió una importante lección sobre la naturaleza humana. En ese momento, asistió al Dartmouth College, una academia naval en Devonshire, donde sus compañeros cadetes lo pateaban regularmente. Cuando el comodoro de la universidad preguntó a los cadetes por qué habían aposado al príncipe, confesaron que, cuando el príncipe finalmente ascendiera al trono, querían presumir de haber dado una patada al rey. Cuando las personas atacan a otras personas, a menudo es porque son como esos jóvenes cadetes, quieren sentirse importantes. Les molestan las personas con mejor educación o más éxito del que tienen. Por lo tanto, si te encuentras en la línea de fuego, puede ser porque otras personas te envidian. Si el arma preferida del agresor son las críticas injustas, es fácil enojarse y ponerse a la defensiva. Y si bien no puedes controlar si alguien te criticará o no, puedes controlar cómo reaccionas. La crítica injusta es algo que puedes aprender a ignorar, incluso si normalmente te excita. La mayoría de las veces, mientras estás ocupado echando humo, los pensamientos de tu agresor han cambiado de todos modos. Todos están preocupados por sus propias vidas, así que nadie piensa en ti tanto como te imaginas. Saber esto puede hacer que sea más fácil seguir adelante. Una forma de evitar reaccionar a las críticas injustas es centrarse en seguir a tu corazón. Elenor Roosevelt aprendió esta técnica de su tía Bé cuando era solo una niña. El miedo de Roosevelt al juicio de otras personas le impidió probar cosas nuevas. Pero su tía le dijo que si en su corazón sabía que era correcto hacer algo, debía hacerlo, independientemente de lo que pensaran los demás. Ese consejo ayudó a Roosevelt a superar todas las críticas que se le hicieron durante el resto de su vida. Otro método útil es reírse ante las críticas injustas. El magnate siderúrgico estadounidense Charles Schwab aprendió esta lección de un empleado alemán de más edad de su fábrica, que fue arrojado al río por sus colegas durante una discusión en tiempos de guerra. Schwab preguntó al alemán cómo había respondido al duro trato. El viejo respondió que se había reído. Disparar palabras airadas a los atacantes solo alimentará la disputa. Pero una carcajada desarmará a tus atacantes, imposibilitándoles continuar con su ataque. El secreto para influir en los demás es la apreciación. Todos los seres humanos comparten el deseo de comer, dormir, salud, sexo y dinero. Pero hay otra necesidad poderosa que nos impulsa a todos, el deseo de sentirnos importantes. Esto es lo que quiso decir el psicoanalista Sigmund Freud cuando afirmó que las personas están motivadas por el deseo de grandeza. Si bien no todo el mundo aspira a ser un político poderoso o el jefe de una gran corporación, todos anhelamos ser apreciados y valorados. Sin embargo, a diferencia de nuestras otras necesidades cotidianas, como descansar lo suficiente o tener suficiente comida en la despensa, nuestra necesidad de importancia a menudo no se satisface. Por eso nos impulsa a presumir de nuestros hijos o a comprar un automóvil deportivo. Incluso convertirse en presidente no hizo que George Washington fuera inmune a esta necesidad. Quería que su título fuera su poder. Todos tenemos esta necesidad de sentirnos importantes, pero pocas personas aprovechan su potencial. De hecho, es el secreto para motivar a otra persona. Piensa en los gerentes exitosos que conoces. ¿Son los profesionales con más habilidades técnicas en sus campos o son los que saben cómo inspirar a sus equipos? A menudo, cuando queremos que alguien haga algo por nosotros, recurrimos a la razón, a las amenazas o a dar órdenes. Pero no puedes hacer que alguien haga algo a menos que realmente quiera hacerlo. Es mucho más probable que obtengas el resultado que deseas expresando un aprecio sincero, porque ser valorado hace que una persona se sienta importante y satisface esa necesidad primordial. Una vez que sepa esto, puede utilizar la gratitud y el aliento para incentivar a los demás. El aprecio sincero puede transformar vidas. Una vez, una maestra de Detroit le pidió a una escolar con problemas de visión llamada Stevie Morris que la ayudara a encontrar un ratón que se había perdido en su clase. Las afiladas orejas de Stevie eran justo lo que necesitaba para localizar a ese ratón. Era la primera vez que alguien reconocía el don especial de Stevie, y despertó un poderoso talento en su interior. Ese niño pequeño creció hasta convertirse nada menos que en el reconocido cantante y compositor Stevie Wonder. Todas las personas con las que interactúas, ya sean familiares, compañeros de trabajo o miembros de tu comunidad, comparten este deseo de ser valoradas. Eso significa que estás en condiciones de empoderar, y motivar a todos los que conozcas expresando tu aprecio. Podría ser tan simple como admirar la pajarera que ha hecho su hijo o darle las gracias a un asistente de ventas por su ayuda. A cambio, obtendrás relaciones más profundas y seguidores dedicados. Conéctese con otras personas mostrando interés en ellas. Cuando se trata de formar amistades, los humanos podemos aprender mucho de los perros. Piensa en lo que pasa cuando conoces a un perro. Te mirará y moverá la cola. Incluso podría atarse a ti y lamerte la mano. Lo que pasa es que está mostrando un interés genuino en ti, y eso te atrae hacia él. Las personas no son diferentes. Si muestras un interés sincero en alguien, lo atraerás hacia ti como un imán. Esto se debe a que los humanos están más interesados en sí mismos que en cualquier otra cosa. Por lo tanto, al mostrar interés en alguien, apelas a su mayor preocupación. Si tiene dudas de que cada persona está ocupada principalmente consigo misma, considere un estudio realizado por la Compañía Telefónica de Nueva York. Tras analizar las llamadas telefónicas, descubrió que la palabra más utilizada era yo. En sólo 500 llamadas, se usó la I3. 900 veces. Si aún tienes dudas, piensa hacia dónde se dirige tu mirada por primera vez cuando miras una fotografía de grupo en la que estás. Directo a ti mismo, ¿verdad? Las inclinaciones egocéntricas de la humanidad son la razón por la que siempre te sentirás atraído por alguien que se interese por ti. Mostrar interés en los demás es una forma poderosa de ganar lealtad. Todos los que trabajaban con Theodore Roosevelt lo amaban, incluso sus sirvientes. Esto se debió a que se tomó el tiempo de aprender sus nombres y saludarlos a todos en persona. Recordaba sus pasatiempos, como observar aves, y se esforzaba por interesarse. Nadie pasó desapercibido, lo que hizo que se ganara los corazones de todos en la Casa Blanca. Esto le hizo querer a su personal, que se mantuvo ferozmente leal, incluso cuando terminó su mandato como presidente. Para conectar con los demás, concéntrese en lo que puede hacer por ellos. No necesitas hacer grandes gestos. Los actos pequeños y desinteresados son poderosos. Por ejemplo, cuando Carnegie conocía a alguien con quien quería entablar una amistad, fingía su interés por la astrología y le preguntaba cuándo era su cumpleaños. Memorizaba la fecha y la escribía en su diario cuando llegaba a casa. De esa forma, podía enviarles un mensaje en su cumpleaños, lo que los hacía sentir valorados, profundizando el vínculo entre ellos. No puedes hacer que alguien cambie de opinión diciéndole que está equivocado. Theodore Roosevelt fue una de las figuras más destacadas del siglo XX. Pero a pesar de su inteligencia y poder, sabía que no tendría razón el 100% de las veces. De hecho, creía humildemente que tener la razón el 75% de las veces sería un logro extraordinario. La persona promedio no es un gran líder como Roosevelt. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos comportamos como si siempre tuviéramos la razón. Nos apresuramos a decir a los demás que ellos también están equivocados. Sin embargo, esto rara vez conduce al resultado que esperamos. En lugar de hacer cambiar la opinión de nuestros oponentes, solo herimos su orgullo y autoestima. Esto los hace resentidos o agresivos. Y una vez que una persona está en este estado, no puedes influir en ella. Si recibes información que crees que es incorrecta, en lugar de decirlo sin rodeos, insinúa que tal vez has cometido un error y que tendrás que analizar los hechos para poder corregir el asunto. Nadie puede oponerse a que desee reconsiderar su posición reexaminando los hechos. Y al hacerlo, tú y tu oponente descubriréis la verdad. Independientemente de quién tenga la razón, cuando admites que puedes estar equivocado, transformas la situación de un encuentro potencialmente agresivo a uno con posibilidades de apertura mental. Al admitir que no siempre tienes la razón, creas espacio para que tu oponente haga lo mismo. Todos los seres humanos son ilógicos, sesgados y susceptibles al orgullo y al miedo. Por lo tanto, a menos que nos sintamos seguros y apoyados, mantendremos nuestras posiciones con pasión. Por ejemplo, Carnegie compró una vez cortinas nuevas para su casa. La factura era enorme y Carnegie se lo lamentó a un amigo. Le dijo con arrogancia que el decorador se había aprovechado de él y le había cobrado de más. Esto hirió el orgullo de Carnegie, por lo que, aunque su amigo tenía razón, defendió su elección diciendo que la calidad tenía un precio. Al día siguiente, vino otro amigo. Se entusiasmó con las nuevas cortinas, deseando poder pagar ella misma un mobiliario tan fino. Su naturaleza amable hizo que Carnegie se sintiera lo suficientemente cómodo como para admitir que tampoco podía permitírselas y que pedirlas había sido un error. Carnegie pudo reconocer su error porque no se sentía reprendido ni atacado. Si hay espacio para la comprensión, es más probable que admitamos que estamos equivocados. Usa la positividad para ganar apoyo Sócrates de Atenas fue uno de los más grandes filósofos del mundo. Su método de explorar un argumento revolucionó el curso del pensamiento humano. En lugar de imponer sus ideas a los demás, Sócrates hacía a sus oponentes una serie de preguntas, redactadas de manera que respondieran afirmativamente. Cada pregunta actuó como un trampolín, lo que llevó a los oponentes a una conclusión con la que tal vez nunca hubieran estado de acuerdo originalmente. De esta manera, Sócrates cambió su punto de vista. Cuando dices que no, todo tu cuerpo se pone en guardia para protegerse del rechazo. Sus sistemas nervioso, glandular y muscular se fortalecen por sí mismos, lo que le impide otras posibilidades. Una respuesta afirmativa, por otro lado, abre tu actitud. Es por eso que los oradores expertos siempre inician cualquier debate haciendo que sus audiencias respondan afirmativamente. Siempre estamos más interesados en los pensamientos que creemos que son nuestros, por lo que este método es más eficaz que tratar de imponer ideas a los demás. Adolf Scheltz, gerente de una sala de exposición de automóviles en Filadelfia, lo sabía cuando necesitaba motivar a su equipo de ventas de bajo rendimiento. Reunió al equipo y les preguntó qué esperaban de él, anotando sus ideas en una pizarra. A continuación, les preguntó qué podía esperar legítimamente de ellos a cambio. Esto creó una especie de negociación moral entre el gerente y el empleado basada en las ideas del equipo. El ejercicio revitalizó al equipo porque estaban de acuerdo y las ventas aumentaron exponencialmente. Utilizar la aceptación también puede ayudar a resolver las diferencias de opinión entre amigos o familiares. Por ejemplo, supongamos que quiere que su familia vacacione en Washington, D.C., pero su pareja quiere ir a California. Una noche, durante la cena, puedes preguntarle a tu hija si le gustaría ver todos los lugares en los que estudió en su curso de Historia de los Estados Unidos. Si le encanta esta idea, su entusiasmo plantará una semilla en la mente de tu pareja. Unas noches más tarde, es probable que le sugiera que la familia pase unas vacaciones en la capital del país, ya que su hija está muy interesada en la historia de Estados Unidos. Dejar que otros afirmen que sus ideas son suyas de esta manera no solo te da lo que quieres, sino que también asegura que los demás se sientan bien con la decisión. Al crear un espacio para que las personas acepten las ideas en sus propios términos, todos terminarán con un resultado positivo. Cambia la forma en que presentas las críticas para obtener resultados. Un día, en la fábrica de acero, Charles Schwab, vio a algunos empleados fumando. Estaban justo debajo de un letrero de no fumar, lo que lo irritó. Pero Schwab era un maestro de la naturaleza humana. En lugar de enfadarse, le dio un puro a cada empleado, y dijo que agradecería que se los fumaran afuera. Estaba claro que sabía que habían infringido las reglas. Pero manejar la situación de una manera que no dañara el ego de los hombres se ganó su respeto y su cumplimiento. Hay muchos conceptos erróneos sobre la crítica constructiva. La mayoría de la gente piensa que empezar con un cumplido es la técnica correcta. Por ejemplo, una madre podría decirle a su hijo, «Ris, me enorgullece que tus calificaciones hayan mejorado, pero aún podrías obtener mejores resultados en álgebra». En una afirmación como esta, lo que se mantiene es el «pero». Ris olvidará rápidamente los elogios o se preguntará si fue solo un marco para criticar. Por eso, pero Ris no se inspirará para esforzarse más. Si quieres evitar una situación como esta, cambiará pero por una y. Por ejemplo, la madre de Ris podría decir, «Estoy orgullosa de que tu arduo trabajo haya mejorado tus calificaciones y creo que si sigues esforzándote, tus calificaciones de álgebra también mejorarán». Esto es mucho más eficaz que sugerir que Ris ha fracasado porque, indirectamente, le llama la atención sobre los aspectos en los que hay margen de mejora. Hablar de tus propios errores es otra forma útil de hacer críticas constructivas. Por ejemplo, E. G. Digistone, un ingeniero de Manitoba, Canadá, descubrió que su nueva secretaria repetía los mismos errores ortográficos en la correspondencia que escribía. Entonces, Digistone le contó que también tenía problemas con la ortografía y que, para superarlos, escribía palabras difíciles en un pequeño libro de índice que guardaba en su escritorio. Nunca estuvo seguro de si ella adoptó su sistema o no. Pero después de esa conversación, la calidad de su trabajo mejoró enormemente. Digistone no le dijo a su secretaria qué hacer, y deó una posible solución. Si eres un gerente, esto es mucho más efectivo que simplemente dar órdenes, porque a nadie le gusta que le digan qué hacer. También brinda a los empleados la oportunidad de crecer y, al mismo tiempo, hace que se sientan valorados. Y es mucho menos probable que una persona valiosa se revele o se vuelva resentida.